Pintor 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 Angelitos Negros Que también Se van al cielo Todos los Negritos Nos Pintores si pintas por amor, ¿por qué destrecia su color? Si sabes que en el cielo también los quiere Dios. Siempre que pintas igreja, pintas angelitos un vellón que nunca te acordaste de pintar un ángel libro. Y hoy, si pintas por amor, ¿por qué desprecias un color? Si sabes que en el cielo también los quiere Dios. ¡Gracias! 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 Gracias.